epidemiólogo del hospital mario catarino rivas manifiesta que la situación se está volviendo bastante difícil ya que de estar en un 40% la capacidad hospitalaria ha llegado a un 95% en casos sospechosos de kobe 19 situación que es alarmante bueno lamentablemente todo esto se ha dado pues porque se ha aumentado la circulación de personas estamos en fiestas navideñas ustedes pueden ver los centros comerciales que ya están prácticamente abarrotados por así decirlo como que hemos perdido el miedo a la infección al contagio por este virus además de ello pues creemos que todo está llegando al final con este asunto que de la vacuna además de ello y el otro problema que tenemos como país ha sido las inundaciones ya que muchas personas se han contagiado en albergues personas que obviamente han sido afectadas por las inundaciones se han infectado en esas áreas y personas que han ido a ayudar a abastecer de comida a las personas que han sido afectadas por las inundaciones también se han visto afectadas todo esto ha surgido porque no hay disponibilidad de medidas de bioseguridad que lamentablemente es difícil de llevar a cabo en estas áreas sobre todo por la disposición de alcohol gel el uso de mascarillas y todo esto ha venido a tener un repunte de los casos habíamos estado con una capacidad cerca de 50 60 por ciento 40 ha bajado pero ahorita ya se está llenando ya prácticamente estamos llegando a casi un 95 por ciento entre personas confirmadas por kobe 19 y eventualmente personas sospechosas porque es difícil asumir que todos tienen kobe porque eventualmente casos sospechosos pero si se ha visto el aumento de la hospitalización de casos para noticias les informó edy andino y y e y y y e y